El reencuentro de la agrupación californiana GANN' no solo significó lograr una de las giras mundiales más lucrativas del mundo, sino que ha relanzado varios de sus éxitos. El tema de no gubembar en consiguió ser el primer video de la década de los 90 en llegar a mil millones de vistas en el canal YouTube, según la revista Forbes. Solamente en 2017 promedió 560 mil ingresos por día. Cerca de ellos se encuentra el video de Zombie de The Cranberry's Is My Light in Spirit in Nirvana, con 739 millones y 727 millones de vistas, respectivamente. Efectivamente, GANN' no ha parado. Comenzaron en abril del 2016 el Notting Measly Fetimetur y hace solo unos días reeditaron su álbum debut, Appetite for Destruction, pero ahora con varias sorpresas en él. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!